Definitivamente muy positivo, estamos muy felices porque han participado casi todos los sectores que están involucrados en esta problemática. Estamos convencidos que tenemos que cambiar la mirada de la gente hacia las políticas que lleva adelante el Estado. Hay que dejar de ver en el Estado un enemigo. El Estado tiene que ser el promotor principal de esta lucha para desterrar de una vez por todas la violencia en todas sus expresiones. Nosotros estamos dispuestos a hacer una profunda apertura para poner en evaluación periódica todas las políticas públicas que llevamos adelante, no solo en temas de violencia de género, ya lo hicimos en el tema de las políticas de la niñez y la adolescencia y la promoción de los derechos cuando son vulnerados los niños. Y queremos que las instituciones, las organizaciones que pueden aportar un gran trabajo de territorio, que lo vienen haciendo hace muchos años, puedan evaluar y puedan considerar cuáles son las políticas públicas, ver si están produciendo los efectos deseados y si no lo están haciendo, modificarlas en función de un consenso que tiene que venir de la mano de un trabajo mancomunado. Se habló mucho del refugio. Hoy se planteó en esta mesa que fue un gran error haber comunicado a ser público dónde está ese refugio. ¿Se tiene pensado cómo se va a trabajar en esto? Totalmente. Al punto tal que eso fue uno de los ejes de por allí el conflicto. Nosotros tenemos una mirada completamente antagónica a lo que se llevó adelante durante la gestión municipal anterior. Al punto tal que nuestro gran anhelo, lo dijimos, hoy que tiene que ver con promover lo que se llama la ciudad mujer, que esté emplazado físicamente en un solo lugar, donde allí las mujeres consigan o tengan a su disposición toda la contención necesaria, desde la primera etapa hasta la última. Creo que el trabajo que se hizo con los refugios no es el mejor. Creo que se difundió prácticamente la ubicación, lo cual conspira contra su propio espíritu. Pero más allá de eso, nosotros tenemos la obligación de ponerlos en funcionamiento, creemos que es función del Estado, tendremos que preservar y tener muchos cuidados al efecto, pero creemos que no podemos desperdiciar al menos algo que nosotros no coincidimos, pero creemos que está y que tenemos que utilizarlo como herramienta. ¿Cómo se piensa trabajar teniendo en cuenta que hay tantas personas participando en esta instancia, que es bueno, pero por otro lado difícil a la hora de avanzar? Dos cuestiones muy concretas. El primer gran objetivo es que esto no quede aquí, que perdure en el tiempo, que perdure la participación, y esto se tiene que elaborar con un fuerte trabajo, el Estado ahí tiene que trabajar fuerte, y yo creo que lo mejor va a ser el armado de comisiones que trabajen sobre temas específicos, en donde la propia comisión adquiera una vida y que todas confluyan en un consejo municipal. Me parece que la única manera de que perduren el tiempo tiene que ver con una organicidad y que el Estado tiene que ser el promotor de ella, pero vamos a poner todo lo que haga falta, todo el esfuerzo para que esto pase y para que nosotros logremos que periódicamente este consejo municipal de género funcione.